Bueno amigos pescadores, una temporada de PGR 2021 que fue realmente un éxito. Durante el mes de septiembre, todas las cañas que hicieron furor la temporada, por ejemplo, la PGR, la 420, la Niña Gama, la Intruder RT, la famosa Cronus 430, la Lagna de Funam, entonces todas las líneas Shimano, Platinum, la Fecha de Plato, una caña que ya se hace historia desde hace años, una caña que fue furor este año, la White Widow de Water, una caña muy potente y sirve para la pesca eriza, muy pero muy buena caña, Shimano Sojur, Katana, y bueno, todas las líneas, escucharos bien, todas las líneas cañas, durante el mes de septiembre 2021, tienen todas las líneas una promoción de un 10% de descuento, cualquier modelo de caña de PGR, 10% de descuento, bajo cualquier medio de pago, así que aprovechen la oferta, llámenlo por teléfono, manden un WhatsApp, y acá desde el Pez Gordo, la enviamos a cualquier punto del país, nos vemos en la próxima.